Con mucho entusiasmo y deseos de superación que destacan a la mujer nicaragüense, se llevó a cabo la Cuarta Feria de la Mujer, con el lema Mujeres sin Victoria, impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Juventud Sandinista, donde asistieron mujeres artesanas de los distintos municipios del Departamento de León, quienes ofertaron ropa, bebidas típicas, manualidades, entre otros, a la ciudadanía leonesa. Lo que yo ofrezco son bebidas típicas y naturales, como cacao, púzol con leche, tiste, chicha, riquísima naranja y ensalada de fruta. Los comerciantes aseguraron sentirse agradecidas por la organización de este tipo de eventos, ya que de esta manera muchos de sus productos por primera vez son mostrados al público, lo que les permite tener más ganancias en sus ventas. Nosotros nos sentimos bien y agradecidas, pues, porque nos damos oportunidad de ofrecer nuestros productos, quizás muchas personas no lo conocen y aquí lo están conociendo. Por su parte, los ciudadanos se vieron beneficiados por los precios en los productos elaborados por las mujeres trabajadoras de nuestro departamento, informó Jaime Narváez, Red de Juevenes Comunicadores. ¡Gracias! ¡Gracias!